En el 2014 van a dejar de ingresarle a los productores, según algunos estudios ya publicados, alrededor de 480, 500 millones de dólares que deberían haber ingresado al bolsillo del productor y sin embargo se lo apropia la industria porque están comprando mucho más barato, matando menos y obteniendo mucho más ganancias porque los precios internacionales no han cambiado, al contrario, mejoran. Entonces, los productores tenemos que encarar, y yo lo hice como productor ahí más que como actor político, estudiar alternativas para defender los intereses de los productores. ¿Pasa por el monopolio de la industria frigorífica? Pasa por un oligopolio, que se ha concentrado, entonces hay que buscar cosas que permitan que el productor se defienda. Yo lo hacía en una asamblea porque hace alrededor de 40 años atrás, en una asamblea también como esta en la gasolina agropecuaria, hombres claros como fue don Dualde González, lo decíamos, y don Vicente Araujo, entre otros, llevaron, enlargaron la idea de un frigorífico de los productores y la lograron plasmar, que fue infrinza, y llegó a funcionar, y después por motivos que habrá que estudiarlo, y era mi exhorto a que la asamblea no se niegue a buscar alternativas como fue esta gente hace 40 años lo planteó, estudiar por qué fracasó infrinza. En aquel momento había una realidad muy diferente, habían gobiernos autoritarios, le negaron los créditos que se habían comprometido a darle, intereses de la industria de aquel entonces muy vinculados a intereses del gobierno de aquel entonces, ahorcaron financieramente, ahora eso no nos debe hacer desistir de evaluar esa alternativa. Se podrían hacer negocios de gobierno a gobierno. ¿Hay que hablar de un frigorífico nacional? Y puede ser un frigorífico nacional, que no tiene por qué ser ni parecido al que hubo, sino que un frigorífico que funcione en el derecho privado. Si habrá para hacer frigorífico o comprar frigorífico, si los productores defendieran que no se les expropien esos casi 500 millones de dólares que se les van a expropiar en este año 2014. ¿Hay que incluir este tema en el debate político? Hay que incluir este tema en el debate político, yo creo que sí, yo hago el esfuerzo desde mi modesto punto de trabajo en la escena política, porque me parece que no hay alternativa. Con exhortos de buena voluntad, ningún industrial va a dejar de ganar lo máximo que puede. ¡Gracias! Gracias por ver el video